Creo que me subí esta nota, siento que dibujo en tu piel todo lo que de ti me provoca Toda una belleza y pienso en sus besos Que no acabe, que no acabe esta noche bebé, no Quiero sentir sensaciones, mejor sígueme bailando Aquí solo nos quedamos, solos, solos, tú y yo solos Que no acabe, que no acabe esta noche bebé, no Quiero sentir sensaciones, mejor sígueme bailando Aquí solo nos quedamos, solos, solos, tú y yo solos Velas, si te tengo que prender velas pa' que me des tu amor, dalo por hecho Vela, vela que si te me pego lo haremos hasta en el techo Que con besos tu cuerpo adorne, para que recuerdes mi nombre Tocarte no me digas dónde y de espalda ponte Coopera para que todo se reina, sea la última vez, mami si ya aquí me tienes No descansaré hasta tenerte Que no acabe, que no acabe esta noche bebé, no Quiero sentir sensaciones, mejor sígueme bailando Aquí solo nos quedamos, solos, solos, tú y yo solos Ya tu cuerpo me dijo sí, si mucho vas a pedir y tengo claro que esto se volverá a repetir Que de mi boca nada va a salir, si conmigo te va a ir, otra como tú no voy a conseguir Tú verás, rompamos las reglas, te gusta retar, para mí eres perfecta Verás, si tú estás dispuesta, de cualquier manera te voy a llevar Creo que me subió esta nota, siento que dibujo en tu piel Todo lo que de ti me provoca, toda una belleza Y pienso en sus besos Que no acabe, que no acabe esta noche bebé, no Quiero sentir sensaciones, mejor sígueme bailando Aquí solo nos quedamos, solos, solos, tú y yo solos Que no acabe, que no acabe esta noche bebé, no Quiero sentir sensaciones, mejor sígueme bailando Aquí solo nos quedamos, solos, solos, tú y yo solos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!